Y las manitos arriba Alza las manos si tú quieres bailar, sí Alza las manos si tú quieres gozar, qué Alza las manos si tú quieres bailar, sí Alza las manos si tú quieres bailar, qué Alza las manos si tú quieres bailar Alza las manos si tú quieres gozar Alza las manos si tú quieres bailar Alza las manos si tú quieres gozar Derecha, izquierda, derecha, izquierda Derecha, izquierda, derecha La izquierda Izquierda Rob Rápido al teatro que te traigo de nuestra casa Yo no te uso con mi base Yo no llamo regatado mi rival Légate la mano con los cumbres de este baile Y todos los borrachos regatados con los palos como ruidos Wey, 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 wey La nube la mejor La nube la mejor Alza la mano si tú quieres bailar, sí Alza la mano si tú quieres gozar Que este ritmo ya empieza a sonar Y los borrachos se ponen a caviar Y todos los borrachitos Y las borrachitas ¡Vamos! Alza la mano si tú quieres bailar, sí Alza la mano si tú quieres gozar Que este ritmo ya empieza a sonar Y las pibitas se ponen a venear Menea pa' abajo, menea pa' abajo Que todos los negros quieren ver ese tajo Menea pa' arriba, menea pa' arriba Moviendo la cola a todas las pibas ¡Amención! ¡Mierda, carajo! Suena ese bajo Grabando en vivo el rescate Y ahora, el que no salta ¡Tiene cuernos! ¡Arriba, arriba! ¡Voy, voy, 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 voy ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Voy, voy, 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 voy! Alza la mano si tú quieres bailar, sí Alza la mano si tú quieres gozar, que el duque de ritmo ya empieza a sonar Y los borrachos se ponen a caviar Alza la mano si tú quieres bailar, sí Alza la mano si tú quieres gozar, que el duque de ritmo ya empieza a sonar Si las pibitas se ponen a mener Menea pa' abajo, menea pa' abajo Todos los negros quieren ver ese tajo Menea pa' arriba, moviendo la cola todas las pibas Menea pa' abajo, menea pa' abajo Que todos los negros quieren ver ese tajo Menea pa' arriba, menea pa' arriba Moviendo la cola todas las pibas ¡Y ahora quien nos salta es Anticumbia! ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Bravo para el coca y el santa! ¡Vario también! ¡Gracias!